Oye Willon, dame un local comercial que tenga bastante movimiento y que tenga buen precio. Bueno amigos, si necesitan algo así, les presento Plaza Las Lomas. Vamos a explorarlo. En Plaza Las Lomas tenemos excelentes ubicaciones de locales. Ya puede ser tanto a mi derecha o a mi izquierda tengo opciones de locales a excelente precio. ¿Cuáles son las cosas importantes de aquí? Tenemos la Panamericana que pasa al frente, tenemos parada de buses, tenemos acceso de todas las urbanizaciones que están detrás de la plaza. Pueden entrar por la parte de atrás y tenemos excelentes comercios que van a acompañar tu comercio. Vamos a verlos. Bueno, aquí podemos ver los locales. Local 6, 96 metros cuadrados. Local 5, 88 metros cuadrados. Local 17, 79 metros cuadrados. Local 15, 105 metros cuadrados. Bueno, ya saben amigos, me pueden contactar al 69815000 para llevarte toda la información que necesiten. Y recuerda, si tienes un negocio y necesitas servir a tu comunidad con tus productos, esta es tu plaza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!